¿Cuál es tu nombre? Manuel Nolasco, un dragón ¿Qué auto traes Manuel? Un Terminator 2003, hice maldición ¿De qué club son? Presumidos del Mustang, la mejor familia ¿Tres cosas que te gustan más del auto? Desde el último tornillo, me gusta todo ¿Podemos grabarlo? Que en la máxima velocidad los acompañe acá Yo no me pierde nadie ¿Cuál es tu precio más de ¡Oh! ¡Qué parado! ¡Gracias!